Bueno, aquí tengo un redón de julio, pero a este le he puesto una resistencia de 10 ohmios, aquí, y un potenciómetro de 20K, ¿vale? Entonces con esto podemos ajustar la intensidad del LED, ¿vale? Podemos ajustar que sea más fuerte o más flojo, ¿vale? Y dando el potenciómetro, podemos ajustar el control de la intensidad del LED, ¿vale? Dependiendo de la fuerza que queramos que encienda, pues puede encender más o menos, ¿vale? Ahí puede ver cómo funciona. Vamos a apagar para que se vea un poquito menos. ¿Vale? Se vea el máximo y aquí iríamos reduciendo, reduciendo, reduciendo. Aquí, ¿vale? Más fuerte, más flojo, ¿vale? Con esto tenemos un redón de julio con un control, el cual podemos ajustarlo a la intensidad del gramos que funciona, ¿vale? El LED. ¿Vale? Tenemos un miradón de julio, funciona con un portio y medio, la pila descarga, y podemos ajustarlo para que funcione a la intensidad que queramos. Después vamos a poner esta línea o potenciómetro de placa, potenciómetro de estos chiquitos que van a incorporar la placa. Y esta línea, ¿vale? Y aquí lo podemos ajustar. Ahí se queda casi apagado, y ahí, cargando más fuerte, más fuerte, ¿vale? Y lo apunto. Bueno, pues ya está. Esto ya puede que guste. Esta es un redón de julio con un control del LED, ¿vale? En especialidad del LED. ¡Gracias! ¡Gracias!